¡Cancún! Pero ahí vives, ¿no? Ahí vives. Ay, qué viejo Cancún. Pero cuando quieran venir, aquí tienen su casa, ¿eh? Uy, qué bueno, gracias, gracias. Sí, claro. Y se ve bien hacer una reunión. Se ve bien hacer una reunión que sea aquí. Sí, uy, ahí en lo paradisiaco de Cancún. Sí, claro. La playita, no, hombre. No, hombre, sí. Sí, o sea, cancún en la reunión, solamente vamos a estar descansando. Sí, definitivamente. No, hoy en la clase me dijeron, ay, profe, ya mañana es viernes. Lo quedo viendo. ¿Cómo que mañana es viernes, mañana es miércoles? Y ahí dijo, ay, profe. No me diga eso. No me desilusione, profe. Y le dije, pues sí. Ay, lo bueno. Ahora sí me dice mi compañera, ya mañana es jueves, ¿no? Y le digo, no, aquí no es miércoles. No, no, ya. Mátenme mejor. Sí, ya tardó mucho la semana. Sí, no, mames. Aquí no es martes, qué horror. Sí, no, ya, ya necesito descanso. Pero lo bueno, como dice José, es que hay puente, ¿no? Entonces, descansito, mi hermano, descansito. Sí, sí, sí. Profesor, una pregunta. Aquí son las ocho de la noche. Ajá. Ahora, mandar uno ahí un correo, digo, un mensaje, ¿verdad? Ah, sí. Que se va a cambiar. Bueno, es que no sé si ahí en Cancún cambió la hora, pero, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros son las siete. Y van a adelantar, van a sí adelantar, ¿verdad? Pues nosotros, bueno, aquí nosotros no cambiamos hora, pero, pues, por ejemplo, ahí tenemos alumnos que están en Ensenada o en San California o así en el norte, y ellos sí cambiaron de hora, por eso es que estaban mandando esa hora, pero nosotros no cambiamos de hora. Nosotros somos estándar, el horario del centro. El horario que está en la Ciudad de México tenemos nosotros, entonces, pues. Ah, exacto. Entonces, ustedes sí van a cambiar horario. O sea, ustedes van a adelantar. Creo que no. Porque. ¿Por qué? Supuestamente nosotros somos los que nunca cambiamos el horario. Ah, no sé. Y ustedes, ustedes con el horario del centro del país, van a ajustarse al horario, ¿no? Pues, quién sabe. Pues, si llegas a cambiar la hora, pues yo les aviso, ya, vamos a tener clases. Pero, pues, según yo, no vamos a cambiar de hora, pero, pues, si llegas a haber algún cambio, pues, ya les mando un mensaje para que. Porque supuestamente la clase es a las siete, ¿no? De hecho, o sea, aquí donde estamos nosotros son las siete. Ah, bueno. Sí, este. Ahí en Cancún, ¿dices son las ocho? Son las ocho, ya. Ya la ardillita ya se está durmiendo. Sí, no, hombre, sí, ya. Ahorita vamos a acabar rápido porque ya vayan a dormir. Ya, ya, ya pedía gritos el cambio de horario para ajustarme con ustedes a las siete. Ya, creo que ya va a ser este fin de semana, creo yo. Sí, porque si está pesado, y luego como levanto, hoy me levanté a las cuatro y media. Ya las siete. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajas? Dile a mi papá, ya no trabajes. De modo. Así me dice mi papá. Cuando ya Diego le digo, ay, qué cansado. Me dice, ya no trabajes, hijo. Quédate aquí en la casa. Y digo, ojalá se fuera. ¿Has visto? Yo me levanto a las siete y media o más tarde. ¿Y media? Sí, y me voy corriendo a las cuatro. Y ahora quiero que no descanso. Así igual me dijo un alumno hoy que me llegó a saludar a mi salón. Me dijo, profe, buenos días. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Fíjese que ayer me dormí bien temprano y siento que no descansé nada. Y cuando me duermo bien tarde, yo duermo como un ángel. Me dice, y le digo, nada, ¿qué eres tú? Se duerme temprano y no descansa. Se duerme temprano y no descansa. Es un caos nuestro cuerpo. No, no nos recomiendo. Sí, no. Yo duermo bien tarde. ¿A qué horas es tarde? Pues como a las tres de la mañana. ¡Oh, su! No, entonces sí. Sí, 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 les dije tarde. Entonces sí está tarde. Sí, como que a esta hora digo yo no voy a dormir. Creo que a las dos, digo, ya me voy a dormir y ya me asuesto y en lo que me arrumo. Creo que ya es hora de dormir, ¿no? A tres de la mañana. A tres de la mañana. Sí. Así soy yo. Y no, no se los recomiendo, no más. Ya luego estoy muy bien cansado de beber. Como mapache. Sí. Sí, no. Voy a empezar bien rápido. Sí, no. Preferible dormirse tempranito y al otro día le seguimos. Es la vida que nos tocó vivir. Ay, qué raíz. ¿Por qué no nací? ¿Por qué no nací en la familia de ricos? Mi modos. Me tocó trabajar todos los días. Yo estoy conforme, pero te gracias. Sí, ya. Mi modos. Me gusta mi familia, pero... Pero hay que leer. Hola, soy de mi madre. Ay, sí, chicos. Pero bueno. Vamos a comenzar entonces, ¿no? Ya terminamos de hablar sobre lo de esto de la hora. Ya tenemos, pues, esto de nuestro vocabulario de la hora. De cómo podemos indicar nosotros la hora, cómo nosotros podemos dar la hora, etcétera, ¿no? Y vamos a continuar con una pequeña lectura que tenemos por acá, ¿ok? A partir de la siguiente lectura ya me van a empezar a ayudar a leer. Por el momento, pues, esta lectura la voy a hacer. Y si llegan a tener alguna pregunta con el vocabulario, me pueden indicar para que yo les ayude, ¿ok? Entonces dice... Les Français cultivent leur temps libre, ¿ok? Ça dit... Le plaisir aventue. Depuis plusieurs années, on peut voir qu'en France, le plaisir est devenu plus fort que la réalité. Pourquoi? Les Français ont peur de l'avenir et dans les loisirs, la réalité se transforme en rêve. Le développement de films, séries, télévisés, jeux vidéo le montre bien. La société marche grâce au travail, mais le temps, l'argent et la motivation pour le loisir sont croissants. Tenemos entonces, el placer antes de tout. Desde hace varios años, podemos ver que en Francia el placer ha llegado a ser más fuerte que la realidad. ¿Por qué? Los franceses tienen miedo del futuro, ¿ok? Si ustedes quieren decir futuro, del futuro que viene después... Del futuro que viene después no es futur, como el futur del tiempo verbal. Si quieren ustedes hablar del futuro, del futuro donde viene, pues vive tu presente y planifica tu futuro, ¿no? Es la avenida, ¿no? Y dentro de los pasatiempos, loasir, quiere decir pasatiempos, hobbies, etc. ¿Ok? La realidad se transforma en sueño. El desarrollo de películas, series de televisión, juegos de video lo muestran bien. La sociedad avanza gracias al trabajo, pero el tiempo, el dinero y la motivación por los pasatiempos son croissants. Es como nuestro dicho, ¿no? No sé cómo se le llame, el pan de cada día. Entonces, la sociedad marcha a todo lo que da porque la gente trabaja, por ejemplo, José el doctor, profesor, soy yo y pues Mariel. ¿Qué es que tú fes, Mariel? ¿Como trabajo? ¿De qué trabajas? Abocada. ¿Perdón? Abocada. Abocada, ok. Entonces, abocada, Mariel, ¿no? Mariel, abocada, José el doctor, yo soy profesor. Marta, ¿qué es que tú fes como... ¿Dónde la vida? Eh, profesor. Profesor, ¿profesor de cuál? De educación física. Ok. J'adore, j'adore, sé que tú fes, ¿eh? Me gusta mucho lo que hacen los maestros de educación física, se divierten mucho. Donc, j'adore, sí. J'adore, José. Profesor, yo soy contador y trabajo en un hospital. Ah, eres contador, ¿no eres doctor? No, soy contador. Je pensé que tú étais doctor, José. Ok. No, estoy en la parte de administrativa del hospital. Ok, vas a decir, entonces, tú eres... Ok, tú no eres doctor, ¿no? Entonces, ¿cómo somos abogados, doctor? Ah, pero me dicen, me dicen contador oncólogo. ¿Por qué? Bueno, puedo molestarme porque trabajo con puros oncólogos. Ah. Son doctores oncólogos, son doctores oncólogos, me dicen contador oncólogo. Ok. Nada más para molestarme. Nada más para molestar. Bueno, puedes decir que tienes dos profesiones, ¿no? Entonces, tenemos profesores, tenemos abogados, tenemos contadores. Quizás alguno del grupo es, no sé, coach de gimnasio, maestro de box, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, la sociedad camina y avanza gracias al trabajo, pero por trabajar el tiempo, el dinero y la motivación, pues, se empiezan a perder. Pero, pues, los pasatiempos son nuestro pan de cada día y por los pasatiempos, que algunos tenemos pasatiempos muy costosos, pues, camina el mundo, ¿no? Nos motiva, ¿no? Es así. Ambiron es alrededor, ¿ok? La palabra ambiron quiere decir alrededor de 100 euros por mes para la cultura. O sea, sé que los franceses, en aquel entonces, en el, ¿qué será? 2004, gastaban 100 euros por mes en la cultura, ¿ok? Cuando dice la culture, quiere decir, pues, que es pasatiempos, ¿no? Vamos a multiplicar 100 por 21, digamos que este euro son 2,000 pesos mensuales por hacer, pues, su cultura, ¿no? Y vamos a ver en qué gastaban esos 1,000 euros, en esos 100 euros, ¿vale? Nos dice, en 2004, los franceses ont dépensé en moyenne 1,250 euros por los productos y los servicios culturales. 19% por las imágenes y los sones. 19% por las imágenes y los magazines. En nota también una fuerte croissance de los achats de productos como los ordenadores, los lectores de DVD, los voladores, los teléfonos portables, etc. Nos dice, entonces, en el 2004, los franceses gastaron, el verbo dépensé, que es gastar, está en pase con pose, en promedio, 1,250 euros por productos de la cultura, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuáles son. 19% en imagen, que fueron televisiones y lectores de DVD. 19% se gastó en periódicos y revistas. Luego tuvimos un aumento en las compras de productos como les ordinateurs, computadoras, lecteurs DVD, los DVDs. Además, les voladores, que son los, ¿cómo se llamaban? Los Walkman, les digo, es viejísimo este texto, ¿no? Los Walkman, que son estos que llevan aquí en la cintura, podemos decir como un iPod, ¿no? El teléfono portable, teléfonos, etc. L'image et le son, la imagen y el sonido, en un plazo central dans les dépenses de francés. Tienen un lugar central en los gastos de los franceses, que van beaucoup moins au cinéma. Quien van menos al cine. Porque, pues, compran su telesota, su teatro en casa, pues, ¿para qué van al cine? Así ya tienen todo eso, ¿no? 46% de dépenses audiovisuales en 1980 y 15% en 2005, ¿no? Profé, algo que sí me di cuenta cuando fui a París es de que la gente usa mucho iPhone, pero iPhone viejos. No están así, no ves a mucha gente con iPhone, ahorita, por ejemplo, el 14, ¿no? Sí. Me gustaba mucho subirme al metro y observar a la gente, ¿no? Y sí, tenían así muchos iPhone, pero viejos. Ah, ok. No estaban así como actualizados. Yo creo que hay más gente aquí en Cancún con iPhones nuevos que en París. Es que nosotros somos muy, este, muy de siempre tener lo último de la moda, porque eso va a mostrar nuestro estatus, ¿no? Pero, o sea, yo, por ejemplo, tengo un iPhone 11. Y, pues, si todavía funciona, pues, está bien, ¿no? Igual. ¿Un iPhone qué, perdón? Es un iPhone 11, o sea, ya va a salir el 15, entonces, pues, todavía jala. O sea, sí se descarga rápido, pero, pues, puedo llamar, mandar mensajes y, pues, para lo que sirve, pues, todavía funciona, ¿no? Quizás dentro de un año o dos, pues, me cambie mi celular porque, pues, ya se descarga bien rápido. Pero, pues, creo que lo hacen más por estatus, ¿no? De que, ah, mira, tengo un iPhone. Sí, yo creo que sí. ¿No? Entonces, pues, puede ser, ¿no? Igual mi hermano tiene que el iPhone 12, ya igual se descarga bien rápido y se le apaga a veces, pero, pues, ahí lo tiene todavía, ¿no? Entonces, pues, no hay necesidad cambiar, ¿no? Igual hay otras prioridades, ¿no? En lugar de comprar, pues, otro iPhone, ¿no? Sí, claro. Muy buena observación, exactamente. Luego tenemos aquí, de plus en plus d'activités culturelles. De plus en plus, c'est-à-dire, cada vez más, actividades culturales, ¿no? Como que va aumentando las actividades culturales. Dice, la croissance du niveau des études explique que les Français pratiquent de plus en plus la peinture ou la musique, vont de plus en plus visiter les expositions, lisent de plus en plus de livres d'histoires ou de philosophies, visitent de plus en plus de musées ou de monuments. Ils essaient de comprendre le monde grâce à la culture et recherchent aussi les émotions et du rêve. Dice, El crecimiento del nivel de estudio explica que los franceses practican cada vez más la pintura y la música. Van cada vez más a visitar exposiciones. Leen cada vez más libros de historia ou de filosofía. Visitan cada vez más museos ou monumentos. Y ellos tratan de comprender el mundo gracias a la cultura y buscan también emociones y sueños. Entonces, pues, esto de los pasatiempos junto con la cultura y, pues, todo lo que estamos hablando de l'éloisier es lo que está alimentando o, bueno, lo que alimentaba, podríamos decir, a los franceses a motivarlos en su día a día, ¿no? Ok. Basis. Tenemos por aquí esta tablita, en la siguiente página, que nos dice Regardez les documents et complète le tableau. Tenemos seis documentos. Estos de acá son seis. ¿Qué tenemos? Documentos seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. ¿Ok? Vamos a nosotros a hacer lo siguiente. Vamos a completar esta tablita junto con la información de lo que tenemos por acá. Nos dice L'éloisier y a un lado nos da algunas ideas de qué se trata cada una de estas imágenes. La imagen número seis, la cuatro, la tres, la uno, etc. Nos pide That, la fecha. Si llegase a tener fecha, la escribimos por acá, del papel número uno, de la invitación número cuatro, del ticket número seis, etc. Y si encontramos el precio, le prix, lo colocaremos por acá. Si costó cinco euros, si costó dos euros, si costó dieciocho, si costó cuarenta, etc. ¿Vale? Antes de comenzar con esto, déjenme mostrarles un poco de vocabulario sobre L'éloisier. ¿Cuáles son algunos de los pasatiempos que nosotros conocemos? ¿Ok? Ahí en la lectura vimos unos cuantos, pero ahora les mostraré un poco más de cuáles son los pasatiempos más comunes. Comenzamos con voyager, lire, écouter de la musique, regarder la televisión, faire du sport et jouer au parc. ¿Ok? Nuestros primeros pasatiempos, viajar, leer, escuchar música, ver la televisión, hacer deporte y ir al parque a jugar. ¿Ok? Esos son los primeros pasatiempos. Siguientes pasatiempos tenemos jugar videojuegos, ir al cine, bailar, hacer compras, dibujar y surfear en internet, ¿no? Ahí de en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, cualquier red social que ustedes tengan, ¿no? O simplemente estar en internet, ahí entrando a páginas, ahí buscando descuentos en Amazon, Mercado Libre, cosas así, ¿no? Después tenemos tricoter, faire de la foto, peindre, se promener, cuisiner y chanter. Tricoter quiere decir bordar o costurar, eso es lo del estambre. Faire de la foto, pues hacer fotos, salir a tomar fotos. Peindre, pintar. Se promener, salir a caminar, ir a dar una vuelta, pasearse, etc. Cuisiner, cocinar. Y chanter, que es cantar. ¿Ok? Entonces, esos son nuestros pasatiempos que normalmente nosotros tenemos, pues, en nuestra vida cotidiana, ¿no? De que ir al parque, dar una vuelta, cocinar, cantar con mis amigos en un caraboque. Este, salir a tomar fotos, pintar. Este, si me gusta coser o bordar, pues ahí está el tricoté, ¿no? Si me gusta ir a bailar a algún lado, algún bar, algún antro, ir a bailar. Ir al cine, si me gusta mucho ver el cine. Me gusta mucho, este, el tema del cine. Estoy enterado de todas las películas que van a salir. Entonces, pues, ese es mi pasatiempo, ¿no? Dibujar. Si adora, si adoro. Si adoro mucho dibujar, si me gusta mucho dibujar. Pues ahí está, designé. Sur festival internet, este, ir, pues, ahí en internet. Faire du shopping, hacer las compras. Ahí unos tenis, una playera, una gorra, qué, 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 qué. Escuchar música, si es mi pasatiempo favorito. Todo el tiempo tengo los audífonos puestos, escuchando música nueva. Si me gusta ir al parque a jugar, yo veo parque. Si me gusta mucho hacer deporte, puede ser mi pasatiempo. Faire du sport. Si me encanta estar viendo televisión, viendo series, películas. ¿Ok? Ahí tenemos otro pasatiempo. Regarde la televisión. Si mi pasatiempo es leer. Leer hace muchos años, me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria. Hace ya, qué será, como 10 años. Me acuerdo que yo estaba en la secundaria y el top era, el pasatiempo número uno, era leer. Todo el mundo salía al receso con sus libros en mano. Hoy en día, pues, ya no es un pasatiempo leer. Ya creo que las generaciones de ahora, pues, prefieren estar con el celular o haciendo otras cosas, ¿no? Y, finalmente, el gusto o el pasatiempo que a todos nos gusta, pero desafortunadamente es demasiado caro. Y, pues, tenemos que ser millonarios para estar haciéndolo cada rato, que es Guayayí, ¿no? Entonces, esos son nuestros pasatiempos que podemos tener, que podemos realizar en nuestro día a día, ¿no? Esos son nuestros pasatiempos. O li loasía, ¿vale? Profe, yo no conozco Chiapas y sí me gustará ir. Yo creo que para este año es muy bueno. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito San Cristóbal. Aquí en la capital, pues, no hay muchas cosas que hacen en la capital más que ir al Parque La Marimba. Este, ir a comer, pues, taquitos, este, de cochito. Pero, en general, lo que está bueno es lo que está a las afueras, ¿no? San Cristóbal. Este, el velo de novia Chiapas de Corzo, ¿no? Que está, este, muy bonito. Pero sí, aquí en la capital. Sí, tengo muchas gracias. Yo creo que este año sí voy para allá. Sí, sí, sí. Bienvenido a Chiapas. Muchas gracias. Merci. De rien. Bienvenido a Chiapas. Ok. Vale, entonces, esos son nuestros pasatiempos que normalmente, pues, podemos tener en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahora, vamos a comenzar con el análisis. No sé si tengan ustedes su libro, pero por si no tienen alguno su libro, vamos a irnos analizando de uno por uno. Nos dice, de Cézanne a Picasso, chef ouvre. Que página es, perdón. C'est la page 64, 64. Ok. Nos dice, de Cézanne a Picasso, chef d'ouvre de la Galerie Voyager, musée d'Orsay. Ok, musée d'Orsay, 19 juin et 16 septembre 2007. Le hôte d'Orsay, Cirque Plume, à Vessanson, du 25 mars au 3 avril. Plic ploc. Nous avons ici, à partir du 28 avril 2008, venez visiter le château de Chaumont-sur-Loire. Numéro 4, ça dit, Festival Rock Ancien. Vendredi 24 août 2007, à 15 heures. Nous avons ici, Théâtre du Ronde-Point, Philippe Coverne. L'épilogue, vendredi 12 octobre 2007, à 20 heures. Et finalement, nous avons, Salle 4, 29 septembre 2007, 19 heures 15 et 45. 5, solo, 5 heureux, l'âge de ténèbres. Ok. Vas-y, bien joué. Ok. Aquí donde tenemos fœteille, quiere decir el asiento. Le tocó el asiento número 6 a la persona que va a ir al teatro du Ronde-Point. Ok. Vas-y. Entonces, la información de cada una de estas imágenes, de cada una de estas invitaciones, las tenemos que vaciar por acá, ok. En el número 1, ¿de qué se trata? Si es de ir al cine, si es de ir a un festival, si es de ir al teatro, si es de ir a un partido, a un festival de música, nosotros debemos de poner de qué se trata cada uno de ellos, ¿no? Luego aquí en dat, debemos de poner, pues, qué fecha es el tríptico o es el festival, ¿no? Y si llegase a tener el precio, lo colocaremos por acá, el precio. ¿De acuerdo? ¿Vus de haber de cuestión? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Vas-y. Les voy a dar dos minutitos para que puedan completarlo, esto por acá, ¿vale? Y ya de ahí, vamos a nosotros a comenzar a rellenar el texto, ¿vale? Vas-y, chicos. A todo ahí. Pash Swazonseng. Página 65 y 66. La 66, me parece que es la 66. Es 66, creo que sí, ¿no? ¿Dónde está? Es 65. Es 65 y 65. Ander, es 64 y 65. Es donde está el cuadro, ¿ok? Entonces, la 65 es donde está el cuadro y tres tickets. Y en la 64 están otros tres flyers, ¿ok? Recuerden, lo único que debemos de hacer es simplemente ver de qué pasatiempos se trata. Si del cine, del teatro, de un concierto, un festival. Y si tiene la fecha, la invitación o el ticket, lo ponemos. Y si tiene precio, lo ponemos también. Si no, pues queda en blanco el precio. ¿Ok? Vas-y. Y si tiene precio, lo ponemos. Gracias. 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 ¿Vas a definir? ¿Vas a definir? ¿Listo? Ok, se ha definido. Vale, Mariel. Va a comenzar. Vamos a comenzar entonces. Nada más encuentro mi cursor. Así que voy a simple mi mouse. Déjame le quito a esto. Vale, vale. Ok, vale. Vale, vale. Vale. Vamos a comenzar entonces a checkar. Vamos a comenzar con la imagen número 1. La imagen número 1, es aquí. Ok, es aquí, no? Ok. Vamos a comenzar con la imagen número 1. ¿Quién loisir es la imagen número 1? La imagen número 1. Museo. Ok. Museo. Museo, es aquí. Museo, es aquí. ¿VosА fifteen la noche? ¿Cucéo oils? ¿Cuándo es esta...? Me cuento. ¿Cuándo? Ce que, perdón? Rofe, ¿ajo? Veintado. XIX. O XIX. ¿Cuánto es el día? ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo es ese día? ¿Cuándo es el día? 16, 16, 16, septembre, ok, septembre, vas-y, parfait, ok, laisse-moi faire ici, et je crois qu'il n'y a pas, il n'y a pas de prix, non, on tient l'impression, ok, 16 prix, bien joué. On continue avec l'image numéro 2, que c'est là, qu'est-ce que c'est? Cirque, plume, et dans ce cas c'est le cirque, non, le cirque, cirque, nous avons la date de cet cirque, tenez-moi la fecha, 25 mois, Dans 5 mars, 3 avril, ok, nous avons le prix de cet loisir? On ne sait pas, 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 c'est rien. On va avec... Oui, exactement, c'est que c'est visite au château. Le est c'est visite au château? C'est visite au château. Si c'est visite au château, lies-tu un château, visite au château, le fait c'est un astir. Vizite au château, visite au château, là- UI est-�. ¿Cuál es la visita? ¿28? ¿28? ¿28? ¿28? ¿28? ¿28? ¿28? ¿28? ¿avril, avril, parfait, avril, avril, ok, 28 avril, et nous avons le prix de la visita au château? ¿On ne sait pas? ¿On ne sait pas? ¿On ne sait pas? ¿On ne sait pas? Perfecto. ¿On continue avec l'image numéro 4 que c'est ici? ¿Cuál es la imagen número 4? Festival Rock. Ok, Festival Rock. Festival Rock. Ok. ¿Nos avons la date? Ok, vendredi 24. Vendredi 24 août, non? Vendredi 24 août. C'est là. Nous avons le prix, comment c'est la pression? 42, bien joué. 42, 0. 42, 0. Ok, c'est là. Image numéro 5, qu'est-ce que c'est? Le théâtre. Le théâtre, exactement. Le théâtre. Théâtre. C'est là le théâtre, oui. Théâtre. Ok. C'est quand, le théâtre? Vendredi 12 octobre. Parfait. Vendredi 12 octobre. Et vous avez le prix du théâtre? Oui, 11. 18 heures. 18 heures. Ok. Et finalement, l'image numéro 6, qu'est-ce que c'est? Cinéma. Bien joué. Cinéma. Ok. Nous avons la date de le cinéma? 29. 29 septembre, non? Oui. Ok. Et vous avez le prix de l'image numéro 6? 5. 5. 5. 5. Quoi? 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 0.3. Ah. Point 0.3. Ahí está. Point 0.3. Euro. Vas-y. Ahí está. Bien joué, chicos. Bien, bien fait. Parfait, parfait, parfait. Ok, chicos. Bien, bien jugué. Entonces, aquí para terminar el tema de los loisirs, se dice, discutir en la clase. ¿Qué son los loisirs que practiquen en vuestro país? Aquí en México, chicos, ¿qué son los loisirs que no podemos practicar todo el tiempo? ¿Cuáles son esos pasatiempos? Para escribirlos por aquí en el chat. ¿Qué son los loisirs que no hacemos en México? Yo les escucho. ¿Qué son los loisirs? ¿Qué es lo que se llama? 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 El senderismo. Ah, es la randonie, es en francés. La randonie. El senderismo, la randonie. Ok. Sí, es eso, María. La randonie. Déjame te mostrar una imagen. La randonie. La randonie. Ahí está, ¿no? ¿Ces eso lo que querías decir? María? Ah, no. Sí. ¿No? Sí. La randonie. Sí. Es eso, el senderismo. ¿Tú practicas la randonie, María? Sí. 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 Ok. Ok. ¿Tú practicas la randonie? ¿Avec quién? ¿Con quién? ¿Avec tus amigos? ¿Avec tus amigos? ¿Algunas veces? ¿O solo? Ok, 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 vasí. Entonces, nos vamos a la randonie. ¿Cuál otro? ¿Qué otro pasatiempo que tenemos aquí en México, aparte de la randonie? ¿Qué otro pasatiempo creen? ¿Voy a viajar? Ah, voy a ir, bien sûr, voy a ir. C'est un... Visitar todos los pueblos mágicos. ¿Voy a ir a las villas? ¿Voy a ir a las villas mágicas? ¿Voy a ir a la chila? Ok. En los pueblos mágicos, ¿verdad? Ah, sí, bien sûr. La ciudad de San. Guarda el alcohol. Guarda el alcohol. No, se sale. Es verdad, ¿eh? El pasatiempo favorito de los mexicanos es tomar hasta quedar como este pobre muchacho, ¿no? Ya, ido de tanto tomar. Muy bien. También antes practicaba mucho ir de ruta, ruteaba. A ver, le... Yo soy muy de cerro, muy de andar en cerro. Ir de acampamento, andar de senderismo o de ruta. Ok. ¿Faire le camping, no? No sé qué. ¿En dónde vives, María? Ahorita en Nuevo León. Ah, ok. Por eso. La ciudad de las montañas, pues sí. Yo, es lo único que me gusta de vivir aquí. Ahí ya se va el cerro de la silla a hacer el camping, fer du camping. Ahí está. Y me voy todos los fines de semana a diferentes lugares. Oh, oh. ¿Dancé camisarón? Ajá. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Ah, no, pero cuando viví en Toluca, pues me iba de ruta los fines de semana igual con mis amigos ahí al nevado. Oh, que ya es muy aventurera, entonces. Sí. Perfecto. Sí, me gusta. Ok. Entonces tenemos ahí la randonera, fer du camping, voir del alcohol, selon María. ¿Y a qué otro? ¿Nos vamos viajar, como José ha dicho? ¿Qué otro loisir? ¿Qué? ¿Pardon, María? ¿Danser? ¿Danser? ¿Danser, bien sûr? ¿Danser? ¿Danser, c'est un loisir? ¿Loisir? ¿Préférez? ¿Danser? ¿Danser, nous avons là, no? ¿Danser, le loisir? ¿C'est là? Ok. ¿Y a Chiapas, nous avons parqué la marimba? Que c'est un parque especial pour danser. Ici, nous avons quelques personnes qui jouent de la marimba. Aquí, unas personas tocan marimba acá. Y, pues, como pueden ver, las personas se paran a bailar. Y en la noche, pues, están ahí arriba del kiosco tocando marimba. Y la gente se para a bailar. Y así se pone, mira, de lleno el parque de la marimba. ¿No? Y, pues, alrededor del parque, pues, hay personas vendiendo marquesitas, vendiendo esquites, vendiendo helado. Entonces, pues, mientras bailas o ves a la gente bailar, te echas tú el otro. ¿No? César. Ok. ¿Cuál otro? ¿Qué otro pasatiempo tienen, aparte de bailar, de ir a pasar el jardín? ¿Qué pasa, Mariel? 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 ¿Bocú cuá? No, no te escucho. Ah, lío. Ah, ok, lío, perdón. No escuchaba. Yo en Bocú lío. Ah, sí, lío. Tan secado, oye. Oye, me acuerdo que antes la gente como leía, ¿eh? De veras, antes había mucha gente lectora. Ahora, pues, ya no hay tanta gente que lea. Quizás porque los hábitos cambiaron. Me sé bon que tú lees, Mariel. Sé bon, sé très bon. Ok. Sí. 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 Y yo me quedé muy impresionada porque yo el año pasado leí como 20 y yo me esforcé mucho. 20 libros, pala. Y, hombre, sí. Ay, fue como que yo leía un buen y la chica esta dijo que leyó como cientos y tantos y dije, no, más. Y sí lo creo porque hace reseñas y así. Ah, eso, pues, no tendrá otra cosa que hacer o qué. No, hombre, si yo leo un libro en el año, pues, ganancia. Ay, no, yo sí me gusta leer. No, hombre, yo no soy malo para leer. Pésimo, no me gusta. O igual... No encontré el libro indicado. Exacto, no encontré el libro indicado, por supuesto. No es que yo sea un mal lector. Porque, por ejemplo, leí un librito que era una novela. Estaba muy interesante. Me la acabé como en dos semanas, pero porque sí estaba bueno. Entonces, pues... ¿Cuál? Se llamaba... Ni sé si lo tengo ahí en mis cosas. Se llamaba... Era una novela que se llamaba... Eleanor y Park, creo. Estaba muy bien. Ay, Eleanor y... Yo la conozco. Lo leí en secundaria. Ay, para que vean, yo también lo leí. Lo leí en la prep... No, lo leí en la universidad, porque para que vean no leo. Entonces, pues... Ese libro ya está bien viejo. Hasta están esperando la película de ese libro y no lo había leído. Entonces... ¿A poco? Sí. Bueno, yo en ese entonces también estaba esperando, pero... Sí. Todavía la esperanza. Supuestamente. Mi novia me dijo que ya van a sacar la película y que no sé qué. ¿En serio? Está... Está bueno tú. Aunque al final está triste. Sí, igual me dijo que ya van a empezar, o según dicen, que ya están rodando la película de Hosh Hosh. ¿Leyeron esa? Ay, sí, también sí vi eso, sí vi eso. Ajá, están... Están, este... Como que viendo de... Cómo ando se va a rodar Hosh Hosh. Ahora sí ya están haciendo Hosh Hosh. Pero están haciendo eso. Entonces... ¿Novelas no lees, María? Novelas. Novelas, sí, pero no así como juveniles. Ah, juveniles. Ok. ¿Qué tipo de libro? Claro, sí. Yo no estoy tan culposo, pero... Que así leí, y es muy juvenil. Leí Prepúscula, obvio. Ah. Novelas no es como... Bueno, a mí me gusta mucho... Como García Marcos. Ay. Ay, me gusta mucho Marques de Sade. Ah, no sé. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, sí tengo... Pero... Sí tengo... Pero no es lo único que leo. Ah, bueno. Ay, sí. Ah, no sé. Yo leo todo. Yo leo parejo. Y se me va a raro. No, pero... Fíjense que yo tengo un trauma porque yo la primera vez que leí a Marques de Sade, sí tenía como 12 años, y es porque yo era bien pisgona. Entonces, compraba libros a gastar, y pues cayó ese libro en mis manitas, y pues me generó un trauma. Ok. Pero la verdad es que yo leo de todo, o sea... Pues, o sea, no, pues no, no, no me tomó realmente... ¿Qué me sacó de onda porque está fuerte, pero X? Muy explícito. Lo superé. Lo superé. ¿Cuál es el nombre del libro, dices? El que yo leí fue el de 120 días de Sodoma, y venía como un apartado de Juliet y su hermana. No recuerdo cómo se llamaba, Juliet y su hermana. 120 días de Sodoma. No, no lo busques. Por Dios, María, quizás, no puede ser posible que estabas leyendo, María. Sí. Mi Dios. Mis papás no me supervisaban. Ya hasta que cumplí, hasta que cumplí 14 años, una tía quedó a mi cuarto, y vio mis libros, y ya fue que me quedó con mi mamá y mi mamá me quitó todos. Nada más me dejó... También me gustaba mucho leer mangas, entonces nada más me dejó mis mangas. Ah, bueno. Mis pinturas. Yo tengo una alumna que no sé cómo se llama en esa categoría de mangas, pero dice que es de manga, este, gay. Y dice que... Ah, ya oíste, es mi canal favorito. Ah, bye. De hecho, de hecho. Si me permiten. Sí, o sea, mi alumna me decía, no, profe, es que no es justo que me quiten mis esos que me dijiste, porque no es justo que no me dejen leer, y le dije, ¿y qué estás leyendo? Y me dijo, eso, ¿qué les dije? Pues obviamente por eso te los van a quitar. Ajá, eso, ¿no? Entonces sí que yo, mmm, con razón. Sí, ya oíste es bueno. Yo le digo que yo leo de todo. Y sinceramente he leído, pues, hétero y ya oí, y me da gusto mucho ya oíste. Sí, o sea, no sé qué. Yo nunca había visto ese de 120 días de Sodoma y me acabo de quedar impactado. Ni lo vea, ni lo vea. Ni lo vea. Ni lo vea. No, otra cosa, no. Sí. No, 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 ya. Sí. No, es que me... Sí, no, no, no. O sea, igual, así como dice Mariel, en mi cumpleaños me regalaron uno de Crepúsculo, pero ahora un gran libro así, yo, lector, así que digan, no. Y me regalaron Crepúsculo y el de Luna Nueva, los dos juntos, yo de, ay, para, para, este, para agarrar mis hojas nada más. Para la puerta. Para la puerta le digo. Era un gran libro así, entonces dije, oh, hasta aquí que lo leo. No, mejor lo dejo ahí. Pues ahí están guardados. Sí, están guardados. Sí. Pero no lo robaron. ¿Cómo? Un día me robaron uno. Uno lo presté y luego me lo regresaron. Y otro... Es común. Me lo robó. Es muy común eso de darlo prestado a las cosas y que ya se lo echas. Ay, sí. Ya, ya. Yo también lo hago. Si me prestan un libro, me lo quedo. Sí, o sea, es como de que, bueno, no tiene dueño. No tiene dueño. Bienvenido a mi biblioteca. Yo también he perdido varios. Sí, yo, yo. Yo presté, yo presté, ay, no me acuerdo cómo se llamaba un libro igual. Me dijo, no, si te lo devolví. Y dije, no, bueno, ya, pues, ya me lo diste, está bien. Igual, el libro que leí y yo, pues, que no leo es, no sé si ya lo leyeron este. No, no, la batalla de Puebla. Este libro. Me lo dejaron leer en la secundaria. Es bien chiquito, bien rápido. Está muy buen. Para mí, este de aquí, a ver, este. No sé si ya lo leyeron. Está bueno. Es de un niño que se enamora de la mamá de su amigo. Ay, no sé si no. Está bueno. No, yo tampoco. Está bueno. Sí, está bueno y está bien cortito. Son como 80 páginas, creo. Y está rápido de leer. Lo leí como en una semana y... Está bueno, se habla de... Habla de... Eso se lee en un día. Eso se está rápido. Bueno, bueno. Compárenme, compárenme, que no leo, pues. Ya, perdón, sí ya. O sea, para mí una semana es rápido, ¿no? Obviamente hay gente que lo lee en una hora su libro y es como, uh. Entonces aquí, pues, este habla del niño que se enamora de la mamá de su amigo y empieza a hablar sobre, este, este, que cuando la vio, se enamora, oiga, no sé qué cosa. Entonces, pues, está bueno, ¿no? Y... Ahí se tiene, Chávez, échense una leída de ese libro, pues, sí. Ese es un pasatiempo. Bueno, no leer. ¿Qué otro pasatiempo dirían que tenemos aquí en México? O sea... Hacer carnita asada. Hacer carnita asada, uy. ¿Qué es eso? Hacer carnita asada. Eso es el de los caray. No, no, esto es un tono de México, porque yo antes de vivir aquí también ayer mi familia me llamo. Ustedes no hacen. ¿Qué cosa, carnita asada? Ah, pero yo digo que estuvieron en todos lados. Yo digo que sí, o sea, sí, es como que más de Monterrey, pero en sí, yo siento que en todos lados. No, aquí pura cochinita, por mí. Ah, bueno, sí. Bueno, bueno, pues, no quiero decir que está en medio de la carnita, ¿no? Cochinita al hor, cochinita al hoyo, este, ceviche, mojarra frita, más en la costa, ¿no? Es que como que tenemos mucho de Yucatán. Ah, bueno, me acuerdo que una vez fuimos a Yucatán. Uh, tiene años que fuimos a Yucatán con mi familia. Probamos una cochinita paso. Qué buena cochinita. Pero... Sí, sí, no. Y en el restaurante que comimos, al lado había un cenote, o sea, literal estabas comiendo y al lado así volteabas a ver, ahí estaba el cenote, azul, el agua. Ufa. Sí. O sea, mientras echabas tu taquito de cochinita, veías cómo se echaban clavados los... Los panuchos. Ay, ese lo quiero probar. Lo venden ahí en... lo vendían. Bueno, lo venden en la universidad donde estudiaba, pero nunca pudo un panucho. Porque obviamente... Los azutes o las tortas de lechón. Uf. Estaba mejor eso a las tortas de lechón que los de cochinita. Ya no, ya no, por favor, ya no. Ya no, comida, ya no. Sí, ok. Entonces, pues, otro posatiempo podría ser manger, ¿no? Podría ser otro posatiempo de comer. De probar comida, sí. Cuando viajamos. Via... Comer... 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 Sí, comer comida exótica, por supuesto. Manger, bar del alcohol... El alcohol... También hemos dicho, Fer, Jules Camping, Lire... Bueno. Profe, aquí abrieron este... El grupo Xcaret abrió un parque que se llama Sabash. Ah, sí. Que son puros juegos extremos. Ajá. Con actividades extremas. Ajá. Y yo me subí al... Al bote rápido, del río rápido. Sí. De Remo. Ajá. Y está así súper padre. Y lo que nos dijo el instructor que ese es un deporte. Eh... Creo que se llama... ¿Cómo se llamaba el deporte? Creo que era... ¿Cuál? El deporte de... Que vas en las lanchas... En los barques. Inflables. Ajá. En ríos rápidos. Ajá. Entonces, este río que construyeron... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te puedo surfear? ¿Te anotaste? Ah, no. Creo que el canotaje es más... El remo. A ver. El remo. Entonces, este... Ese río que construyeron... Es el más grande del mundo. ¿Le sigue el de Quebec? Para parcos rápidos. A ver. Vamos, este... No, lanchas... Lanchas en río rápido. Rápidos. Ah, esas. Ah, rafting. Rafting. Ajá. Rafting. Fue. Y hace como... Tres semanas... Hace como dos semanas... Fui con mi hija... No, le súper encantó. Entonces, ya era como que... Le estábamos agarrando para... Así como de práctica... Porque nos estábamos subiendo a cada rato... Nos subíamos como de dos veces... Y la segunda si nos volteamos. Savage Cancún es, ¿no? Ay, a mí me da miedo. Ah, con X. Es ese. Ok. Ese es el Savage. Y sí, ¿no? Aquí te subiste. Sí, ese. A ese. Oh. No, está increíble. Está... Y uno se lo agarra así como de vicio... Como... Más o menos como para... Agarrarlo así como de deporte. Ok. Guau. Está cool, ¿eh? Está hasta padre, Iris. Ah, esos carros... Se le llaman Puma. ¡Hala! Y esos... Es... Esos... Esos... Yo... Yo iba... A rutear. A elevado. Bueno, eran similares. No eran igual. Era un Racer. Ah, la Racer. Exacto. Uy. Y andaba a rutear. Y la lancha esa, la roja... Ajá. Esa es... Este... Esa está bien, bien extrema. Ajá. Que este... Que pues van... Frenan y dan la vuelta... En el... En el río... Y es bien loco. Ya no quieren vivir esa gente, ¿eh? Yo en Racer la volteé como tres veces. Guau. Pero no pasa nada, porque sí resisten. No pasa nada. Sí. Sí, sí resisten. Sí, obviamente pues tenemos para eso, ¿no? Para que no muera la pobrejita. Hola, no. No, esta María de Veras. Arriesgando la vida cada rato. Ok, chicos. Vas-y. Hola, ya. Donc. On va a... Se nos fue la hora platicando ahí de los deportes y los loisirs, ¿ok? El día de mañana vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Ya pasaremos esto del loisir y comenzamos con nuestro siguiente tema que son... Vamos a ver el verbo pensé, pensé a y pensé de, ¿ok? Que eso lo veremos el día de mañana, ¿vale? Bueno, vamos a arreglar hasta aquí, chicos. J'espère que vous avez un buen... Adiós, adiós. 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 Gracias.